Si eres amante de la jardinería y no quieres que tus orejones se coman tus flores y rosales favoritos, te recomendaría que construyas un cerco o, como otros dicen, hacer un encerrado. Ojo con esto, debes tener en cuenta una altura mínima de un metro. Nuestros orejones son grandes saltarines.